Hola, bienvenidos. Lo más seguro es que escuchen demasiados sonidos de fondo, como esos pájaros, carros, personas sacando, claxons, etc. Pero bueno, esto es un video con sonidos de boca, moussons y sonidos comiendo. En este caso, bueno, pues, voy a desayunar cereal. ¿Por qué? Porque me he levantado tarde y no me han llevado mis papás con ellos. Entonces, bueno, voy a ver si se escucha un poco. Sé que hay personas a las que no les gustan estos sonidos, pero pues hay otras a las que sí. Entonces, si no les gusta este video, pueden quedarme a otros en el canal. Espero que los sonidos de fondo no quiten el sentido del video. Porque pues están fuera de mí, ¿no? O sea, no los controlo yo. Y bueno, también para decirles que ya tengo grabado. No sé si recuerdan que antes de navidad les dije que había grabado el sonido del agua y que quería hacer un video de sirenas. ya lo he grabado. Ya lo he grabado. Pero, quise editarlo con mi celular y a la hora de editarlo, el editor te pide imágenes que estaba exponiendo fragmentos de imágenes para así llevar la duración completa del video. Y ponle, yo puse como seis imágenes. Y de estar así las imágenes o algo así. Pues yo las agrandaba para que esas seis imágenes abarcaran los once minutos, me parece. No sé por qué, pero solo me dieron un minuto y treinta segundos de audio. La antigua porque cuando antes me dejaba poner todo el audio. Así que, pues bueno, obviamente no lo terminé. Tengo todavía las imágenes, el audio. Creo que lo voy a editar desde mi computadora. Porque ya está hecho un 50%. Entonces, pues solo me falta la decisión. Un suscriptor me pidió que me mandara un saludo. Pues se llama Daniel Steven. Me lo pidió el día de ayer. Así que... Perdón, enserio. Perdón. Así que bueno, un saludo para ti Daniel. Ni tanto corte, pues ya me ha acabado el cereal. Voy a hacer un poco de tapping y voy a acabar el video porque, en verdad, con los sonidos no se puede. Aquí. 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 bueno es un video muy corto pero solo quiero traerles estos sonidos comiendo 18 sons y un poco de tapping para que vean como es el dia aqui por donde vivo como son de ruidosas las personas y bueno espero que les haya gustado aunque sea un poco si es asi pues apoyenme con su like si no les gusto pues dejen su dislike y comenten si quieren algun otro video en especial un saludo o algo nos vemos en proximos videos un beso bye y y y